Las artes forman parte importantísima de nuestro medio de comunicación constante. Y se nos vienen grandes estrenos donde Conci también forma parte de... Hemos ido conociendo acá a medida que llega al canal, nos va contando ahí algunos detalles. Esto es detrás de escena, no detrás de cámara. Pero queremos hablar también con quien forma parte de este elenco. Nos referimos al estreno de Ganímedes, Raúl Pizarro, actor, director de la compañía de teatro El Retorno y quien gesta también toda esta idea. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Connie. ¿Tú cómo estás? Bien, feliz de tenerlos acá. Oye, que también se suma es el protagonista, justamente Ganímedes, Carlos Soto, en esta hermosa interpretación que ya vamos a poder disfrutar ahora a fines de noviembre. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto también tenerte con nosotros acá. Bien, ¿cómo estás, Conci? Súper feliz de estar aquí. Oye, sí, porque bueno, hemos ido conociendo parte de esto desde un inicio, de cómo se va gestando, de lo que es precisamente el trabajo colaborativo, lo que Conci lo señala en la entrevista anterior, la autogestión, armar también esta compañía, lo que nos deja también aquí expectantes para el próximo 29, 31 de diciembre, lo que hay precisamente con una historia que viene a mezclar la música, la comedia, la tragedia, el amor, la pasión. No sé, yo me quedo corta con eso. Nos falta y... Y sobre todo la disidencia. Sí. Sí, o sea, yo primero que todo me gustaría como descatar, descatar, destacar, destacar, como el trabajo colaborativo que mencionas tú y como los lazos que se van generando, ¿no? Y como las ganas de trabajar en conjunto sin tener en verdad los medios para poder realizarlo. O sea, por ejemplo, Pame, que es la compositora de los temas de... Pame Romero. La Pame Romero, que es, no sé, el otro 50% del trabajo de la obra, porque si bien está la dramaturgia, la música es la otra, el otro 50% de la dramaturgia, ¿no? Y en ese sentido, como que ella ha hecho un trabajo, pero súper, súper grande y súper importante en este montaje. Y, bueno, también está todo el trabajo que está haciendo Rocío Rodríguez, que es la Roxy Foxy, que también ha estado acá en la casa, que hace un trabajo de vestuarismo bastante importante dentro del montaje. Vinter, también, que ha estado cumpliendo un rol como dentro de producción, también, y de mano de obra de escenografía, también. O sea, es un trabajo colaborativo que, si no fuera por este equipo que se ha conformado, no podríamos estar estrenando ahora el 29 de noviembre. Sí. Y mucha otra gente más que se suma, por ejemplo, trabajando al tema coreográfico. Kika, una amiga bailarina de Santiago, que nos montó algunos cuadros coreográficos. Y ahora, por ejemplo, último se sumó George Swanek, también, que nos está ayudando a limpiar ciertos cuadros coreográficos y musicales, porque como yo soy director, pero a la vez estoy en escena, estoy actuando, ya llega un momento en que no puedo estar mirando. Entonces, se hace súper complejo y, en ese sentido, George está cumpliendo ese rol. Y, bueno, y Carolina Enrique también, actriz de La Otra Zapatilla, que nos ha estado ayudando también con la asistencia y dirección. Entonces, son nombres que no puedo no dejar de nombrar en este momento. Sí, un proceso que ha autogestionado, un proceso donde los recursos económicos no están. Llevamos cinco meses de trabajar de manera gratuita. Pero todos nos hemos ido incorporando y quedando en un trabajo como este, ya que, obviamente, está escrito por Raúl. Un trabajo sensible, dramatúrgicamente hablando, donde, de manera bella, se mezcla, Carlos, la disidencia y la tragedia griega. ¿Cómo sientes también como protagonista el poder hablar de un tema que hoy es tan necesario de hablar? O sea, siempre lo ha sido, pero hoy está ese despertar de querer poder sentir y darnos esa oportunidad de, a través de la belleza del teatro, conectarnos con temas que son tan profundos como estos. Claro. Sí, yo pienso que hay una responsabilidad política, igual, dentro de lo que estamos haciendo. O sea, fuera de que el formato musical, el teatro musical, es muy interesante porque tiene un montón de técnicas que se ponen en escena, música en vivo, coreografía, canto, que es muy importante, y la propia actuación. Pero todo eso va con un sello, ¿no? Y ese sello es justamente el discurso político de la compañía, que en este caso está protagonizado en el sentido de que él lo escribió, ¿no? Por Raúl, entonces, también siendo parte de la comunidad de la disidencia, siento que es un deber que tenemos en este momento. Los crímenes de odio en realidad no bajan, digamos, no son estadísticamente, sigue siendo un país, Chile, aún muy homofóbico. Entonces, frente a esta realidad, digamos, que hayan obras de teatro que visibilicen estas dificultades que tienen las personas homosexuales y de la comunidad LGTBI, en realidad, es primordial. Y además, otra cosa, ¿no? Que tiene que orientarse también con la propia historia de la sociedad occidental, que por eso también el vínculo con lo griego es fundamental, o sea, porque es justamente la sociedad occidental la que se funda en Grecia. Por eso también tomamos este mito. Ganímedes es el primer o el único amante hombre de Zeus. Y por supuesto que esto después repercute mucho en la historia. Recogerlo es también recoger el origen también de esta sociedad homófoba, también, en parte. Y está muy bien representado en el papel de Zeus, que es un patriarca, ¿no? Un hombre que siente que el dominio de lo sexual está en sus manos, frente a todos, frente a las mujeres, frente a los hombres, a las disidencias, quien sea. Un macho recio. Exacto. Tú señalabas algo que tiene que ver con lo político, y sacando acá a los partidos políticos, para que no se nos confunda la gente, sino el acto político de las artes en sí. Lo hablamos una vez, Raúl, de que es un deber, un rol de todas las disciplinas artísticas, posicionar temas, abordar, generar la reflexión. Porque finalmente una obra de arte, una canción, un video, una película, nos tiene que hacer sentir. Incómodos quizás, curiosos, que nos quede ahí dando algo, digerir algo. Que no quedemos impávidos ante esta presentación, desde el origen, desde la escritura, desde este trabajo colectivo, colaborativo. ¿Cómo sería, no sé si el ideal, pero como esa, quizás, predisposición de la audiencia en torno a esto, a dejarnos sorprender, a analizarlo, a cuestionarnos también? Mira, si bien la obra está escrita para un público afable, que es la comunidad LGTBIQ+, a mí me encantaría que todos los que somos parte de la comunidad invitáramos a gente que es ajena a la comunidad y que fueran a ver la obra. Porque yo creo que ese es realmente el público objetivo, ¿no? No la gente que está acostumbrada a vivir en la comunidad LGTBIQ+, y que no se sorprende, sino esta gente que todavía tiene reticencias con respecto a la gente queer, reticencias contra la gente trans. Creo que es súper necesario que vean la obra, porque si bien es una trágica comedia y parte muy en términos de comedia, también tiene un mensaje y guía un poco a eso, ¿no? Como al tema de cuestionarse que es más importante para ti, si tu vida y dejar vivir el resto o en mis puertes como en la vida de los demás también, ¿no? Y también el hecho de que el odio propiamente tal a la comunidad LGTBIQ+, no tiene ningún sustento real más allá que la mera discriminación. Entonces, eso yo creo que es súper importante y que la gente vaya y ojalá genere este despertar. No, y si no, ya no sé. Es cosa de cada quien, pero por lo menos creo que ahora tenemos la oportunidad de hablarlo, de decirlo, de expresarlo, esta vez cantando en un musical, ¿no? ¿Qué más cola como uno que un musical que a uno le gusta? Pero también dejando un mensaje para las y los personajes heterosexuales de Concepción. Ahí estamos viendo algunas imágenes también que acompañan nuestro proceso, Carlos. ¿Cómo te has sentido también de llevar un poquito el eje de lo que es esta obra al interpretar a Ganímedes, a este mortal, ¿verdad?, raptado por Zeus y que llega al Olimpo a reconocer la ira y la era, ¿cierto? La era y la ira de los dioses. ¿Cómo ha sido todo ese estudio, esa posibilidad a través de lo corporal, de lo vocal? Porque unas canciones que se vienen interpretadas por Carlos, que realmente vamos a quedar fascinados y perplejos por el talento, ¿cierto?, de todo este elenco que a través del pulso y del cariño que le tenemos a este trabajo vamos a sacar adelante todo esto, ¿no? Ay, muchas gracias, Consi. Bueno, es un desafío, para mí es un desafío. En realidad ha sido una experiencia bien intensa porque la escena, la escena además de Ganímedes tiene todo esto que pasar de la comedia y la tragedia son dos lenguajes que, guau, como el hecho de hacerse responsable de eso en escena, tener escenas, por ejemplo, donde el objetivo actoral sin duda tiene que ver con la comedia y un final muy trágico acompañado de la coreografía y del canto, en realidad me tiene extenuado, pero también muy contento porque siento que pocas veces uno también como actor tiene esta posibilidad de desafíos, ¿no? O sea, la anterior obra que hicimos con El Retorno, La Pérgola, Las Flores, yo tenía un personaje mucho más pequeño, tenía solo una canción, era un momento más circunstancial y bueno, yo admiraba mucho el trabajo igual de La Panchi como protagonista. Ella igual me ha ayudado un poco también en este sentido de cómo retomar la actuación en el sentido de llevar gran parte de la obra, pero creo que ahí también se muestra un poco ese trabajo colaborativo, o sea, siempre que he tenido alguna duda recurro a Raúl o recurro a La Panchi, también incluso he recurrido a, no sé, a la Pati Cabrera, por ejemplo, que me ayuda en alguna escena, se los agradezco mucho en realidad. Y eso es como construir también la actuación de manera colectiva, yo lo enfrento así, creo que la parte que me gusta sobre todo es cantar también, creo que es algo que es un lenguaje que en realidad está bastante en boga, ¿no? En este momento en Chile hay hartos musicales que se están haciendo en el país, qué bueno que en Conce también nos podamos sintonizar en ese sentido como un lenguaje y una posibilidad, que no solamente se vea también como el teatro musical, como siempre desde una dimensión comercial, ¿no? Y en ese sentido ahí también actoralmente creo que estamos intentando realizar eso, ¿no? Que sea una obra sensible en esos aspectos, que la interpretación, la actuación pueda dar cuenta de una dificultad, de una realidad difícil. Y aunque sea en distancia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, es una obra griega, ¿no? ¿Qué puede ser lo griego sobre lo actual? Y en realidad mucho, 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 mucho. Yo diría que en realidad todos los personajes que están ahí, a pesar de que uno podría decir que los dioses griegos mismos son quizás más unidimensionales que tridimensionales, tienen mucho de la realidad del Chile de hoy. O sea, uno se ve reflejado en los discursos de, no sé, de las familias muy presentes. Creo que muchas veces también algo que me gusta mucho de la obra es que a veces la homofobia aparece desde el amor. Y eso es una cosa... Porque nuestras familias no quieren vernos sufrir. Es un texto, ¿no? Entonces, comunicar eso sensiblemente a través del canto, creo que es una obra que también trabaja un poco eso, que logra... Por eso yo creo que también es la invitación de Raúl a que no solamente la comunidad LGTBI venga, sino que también las personas heterosexuales que de pronto se sienten muy lejanas a este tema, porque no es una forma violenta de abordarlo, sino que es una forma de hacer entender desde una manera sensible. Por eso la música es un muy buen lenguaje. Sí. Me gustaría aportar también el tema de la paridad, que acá vemos a dos hombres, ¿cierto? Gays, pero cis, hablando del tema, pero la obra y el elenco en general está súper equitativo en ese sentido. Tenemos rostros como, bueno, como dijo el Carlos, la Panchi interpretando a Afrodita, tenemos a la Consi interpretando a Hera, que es un rol bastante denso, pesado y fuerte dentro del musical. Oye, disculpa, Consi, por favor, ¿qué es el frente usted? Yo a ti voy a empezar a hablar de los personajes. Sí. Como personaje, váyase por el frente. Váyase por el frente. ¿Tiene relación? ¿Para empezar a hablar de los personajes? Me alza depresión, sin duda, con los personajes. Como director, haga un macro de los personajes, como personaje, actor, y después vamos ahí cada uno detallando el... Bueno, la obra se centra en el Olimpo, básicamente, y el personaje principal es Janímedes, que es un mortal. El niño bonito. El niño bonito que es llevado al Olimpo, y el resto de los personajes son todos deidades, dioses. Aquí, Consi representa a Hera, la esposa de Zeus, Vinter es Zeus, yo represento a Hermes, después vienen tres hermanas, que son la pancha afrodita, vienen tres hermanas, que son las moiras, que no son diosas, sino que son entidades más bajas, que viven en el Tártaro, que se dedican a tejer el hilo de vida de los mortales, entonces tejen un telar que se llama el telar del destino, y después vendrían dos personajes, el oráculo, que viene a ser como una entidad mística, que es Javier Lectra, que puede ver el futuro y cómo predecir también, que yo en el texto fusioné con el telar del destino, un poco, porque en verdad son dos signos diferentes, el oráculo, por un lado, y el telar, pero yo en la dramaturgia como que los fusioné, y están estos dos personajes que vienen a ser como, cumplir el rol de línea de coro, pero que son dos ninfas olímpicas, que vienen a ser como personajes que ayudan a los dioses en todos sus quehaceres, porque los dioses son dioses. A ver, el niño bonito, el protagonista, cuéntanos un poquito también lo que significa, porque, claro, ahí estamos viendo fotos ya personificadas, con la vestimenta, como es también, como señalabas antes, bueno, un protagónico ahora, pero ese mensaje que es fundamental transmitir, porque una cosa es como el desafío profesional, actoral, pero otra cosa también es la responsabilidad del discurso que llevamos con ese personaje. Igual, ahí yo confío harto en el guión, como que siento que, bueno, no lo ha mencionado Raúl, pero Raúl se adjudicó un fondart para escribir también el texto. Entonces, ha tenido un trabajo, también colaborativo desde un diplomado, de dirección escénica, entonces, en realidad, todos esos lenguajes han aportado en la construcción dramática, y, en ese sentido, la responsabilidad política está sustentada también en eso. O sea, nuestra interpretación, pero el texto es fundamental para poder materializar finalmente este discurso político. Y, en ese sentido, también es súper importante que los dioses, que parecieran ser otro lenguaje, porque yo soy el único mortal dentro del Olimpo, los dioses también representan cosas que hoy día existen en la sociedad. O sea, por ejemplo, Lacón se interpreta a Hera, que es la diosa de la familia. Pongamos, por favor, la foto de la Conci, porque... Fuerte. Conci, también ahí con un look medio salvaje, tenemos, porque parece... Bueno, y uno aquí, el chismoseo en maquillaje, ya me ha contado, obviamente, pero la gente en su casa no sabe. Bien intenso, harta y... Sí, la verdad es que ha sido un desafío complejo, porque es exacerbar un poco mi propia personalidad. Por eso en el lejito, Raúl. De rabia, de ira, de... de todo esto de una mujer, muchas veces que está sometida probablemente al que dirán, a que es la mujer gorreada por el dios del Olimpo, ser impetuosa. Tiene muchas cosas malas mías, pero también cosas buenas. Y eso me ha hecho exacerbar un poquito lo que es mi personalidad para poder llegar a un personaje como este, un personaje lleno de ira, lleno de una potencia negativa que tiene relación también con su propia vida, de no poder despegarse, de ser solo la esposa y la hermana de deseos. Entonces, de verdad que ha sido un trabajo muy complejo, pero muy bello también. Subo un poco la presión, pero vamos a sacarlo, porque de verdad que es un trabajo que se hace desde el corazón. Y unos momentos musicales maravillosos que tiene la conci. Es que la conci tiene voz tan bonita, oye, si yo le piropeo la voz su locución de error. Yo aquí voy a transparentarlo, no se me enoje. A ver, a ver. En un comienzo la conci no estaba muy segura de este rol, como que me dijo, ay, no sé, Raúl. Ahora se apropió el personaje de la conci. Sí, la verdad que yo creo que lo he hecho bastante bien, se ha ido apropiando y no, ahí se viene, se viene. Y se viene la pérgola con ya. Ah, se viene, a ver, escuchemos. No podemos no comentar su personaje, también ahí brevemente, qué sentir o como qué representa, porque acá tenemos la belleza, tenemos la ira, y acá, ¿qué tenemos? Mira, mi persona aquí es Hermes, que es el mensajero de los dioses, y también en algunos aspectos dicen que es el dios de la salud, y yo me agarré en eso de como el dios de la salud, y como que le di el rol de que él era también barman del bar del Olimpo, porque qué mejor manera que extraer las noticias que curando a la gente. Cura del alma. Y de ahí va agarrando cierto interés por Ganímedes, como que tiene ahí algo, ocurre algo ahí. Es un flirteo. Sí, algo ocurre. Lo contaste, lo contaste. Lo contaste, pero algo ocurre, yo creo que hay que ver la obra, pero sí, es un rol bastante interesante. Lo que más me cuesta, sí, es el tema de dirigir, actuar, estar haciendo sin producir. Y vivir, dirigir, actuar y todo. Y todo. Pero... A producción. Pero se logró ya. Oye, algo chiquitito, vamos a estar el 25 en San Rosendo. Sí, con la pérdula de las flores. ¿Nos vamos a San Rosendo? Al fin. Así que para que la gente vaya. Para que lo sigan, el retorno vivo vivo. Les dejo la pantalla a ustedes tres para que se complementen y hagan esta invitación a quienes nos están viendo porque hemos señalado 29, 30 y 1 de diciembre para agendar desde ya esos días. Sí, voy a agradecer ahí también como se ve en el afiche a C3 Centro de Creación Concepción que creyó en nosotros para poder utilizar las salas y poder ensayar ahí. También a la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Concepción que he estado ahí apoyando, nos prestan parlantes. TVU también que siempre ha estado a disposición y a IEP que nos facilitó, yo como exalumno, me facilitó como la sala, oficina de, la sala de fotografía para poder tener la sesión fotográfica que tenemos ahí para realizar el afiche. Y bueno, este 29, 30 y 1 de diciembre Ganímedes o la tragedia musical de un destino queer en Artistas del Acero a las 19 horas. A cumplir las entradas desde ya porque son poquitas, son 80 entradas por día así que para que no se queden sin sus entradas, desde ya a comprar, las pueden hacer otra vez de artistasdelacero.cl. Sí. A las 19 horas en Artistas del Acero vamos a estar el miércoles, jueves y viernes. Sí. Y si todo sale bien, quizás tendremos dos fechas en enero. Ay, ya, ahí tenemos la prescripción. Sí, 19 y 20 en enero. Súper. Felicitaciones. Oye, gracias, de verdad, Connie, gracias a TVU, gracias a Eduardo Vargas por darnos la oportunidad de esta vitrina, no solamente como compañía, sino que todas las compañías de artes que nacen desde nuestra región, tener esta infancia de tener este lugar para nosotros es súper importante, así que muchas gracias a TVU. Visibilizar siempre el trabajo local, eso yo creo que es lo más relevante y siempre a disposición, obviamente, de todas las compañías de lo que se hace acá en nuestra zona. Nos separamos a solo dos minutos del mediodía, pausa comercial y a la vuelta y ya estamos con William Pozo. Mi destino y no hay más Bacar, Bacar, Bacar Sonaron los tacos en bici distante diente de oro brillante La yuta me busca y yo sí y yo sí